Cotobrús, Pérez Celedón y Golfito fueron las tres municipalidades de la región Brunca que este jueves fueron premiadas por liderar procesos en pro del medio ambiente con el galardón de la bandera azul ecológica. Golfito es la segunda vez que la recibe y de manera consecutiva que alcanza este galardón con una estrella. En el caso de Cotobrús obtuvo la bandera con dos estrellas blancas. Desde el año 2017 estamos trabajando ahí la parte de bandera azul ecológica algo que nos ha traído parte de ahorro, también lo más importante que veo yo es la conciencia a las compañeras y a los compañeros que son cosas que además de que nos están quedando ahí también cada uno de los compañeros los está llevando a sus hogares ya nos llama indiferentemente para el reciclaje entonces se ha involucrado cada uno, cada uno se ha estado involucrando en los procesos que desde los departamentos los llevan a sus hogares. De la misma forma se ha involucrado con las comunidades se ha trabajado con bandera azul en otras comunidades, en Banco Nacional está trabajando en cambio climático, hogar de ancianos a las que hemos estado apoyando y hemos trabajado en conjunto muchos de los procesos, siembra de árboles, actividades protección de zonas de boscosas y fuentes hídricas, humedales hemos hecho actividades en conjunto trabajando con la Comisión de Ambiente. Y Pérez Ceredón logró el galardón con una estrella y esta es la primera vez que lo alcanza. La actividad se llevó a cabo en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Curitabat. Para la Unión de Gobiernos Locales es importante que los ayuntamientos participen en estos procesos. La Unión Nacional de Gobiernos Locales se encuentra sumamente satisfecha precisamente por la aclamación que se está dando este año de la bandera azul. Creemos que es fundamental que los municipios de nuestro país estén inmersos no solo en promover actividades a favor del ambiente para nuestros ciudadanos sino que también ellos a lo interno puedan hacer acciones que vengan a mitigar los problemas que podemos tener a veces por alto consumo de electricidad, por alto consumo de agua, por generación de papel, en fin, muchas acciones. Y precisamente con esto estamos logrando no solo una mitigación importante para el ambiente sino estamos demostrando con hechos que nosotros también debemos de demostrar y hacer acciones para mejorar el medio ambiente. La categoría Municipalidades del programa Bandera Azul Ecológica se estableció en el 2015 con el objetivo de reconocer los esfuerzos municipales en materia ambiental promoviendo el desarrollo a través del liderazgo a los gobiernos locales.